Fuenzantalima y Belén Delegado, acompañadas por la candidata local del PSOE, Emma Molina, han visitado el mercadillo en la zona de las mesas. Allí han repartido propaganda electoral y han ofrecido información sobre algunas de las medidas contempladas por los socialistas en su programa, entre ellas la apuesta por la consolidación del empleo. Hemos sido capaces de poner encima de la mesa la subida del salario mínimo interprofesional y España no se ha hundido, España no se ha hundido bajo ningún concepto. Hemos sido capaces de dar dignidad a las personas que cobran un sueldo que cobren al menos 900 euros. ¿Cuántas personas no lo agradecen? Otro de los aspectos destacados por Fuenzantalima tiene que ver con la educación. Hemos aprobado medidas urgentes que han hecho posible para que nos entiendan los vecinos y vecinas de Estepona. Hasta ahora, cuando estaba el Partido Popular con la 11, no se permitía que se cubriesen las bajas a no ser que se superase los 10 días. Hemos revertido con una medida urgente para que las bajas del profesorado en un centro escolar inmediatamente, nada más que se produzca, se puedan llevar a cabo. La consolidación del sistema de pensiones y la lucha contra la violencia de género son algunos de los pilares que cimentan el programa electoral del PSOE para estos comicios, según han explicado ambas candidatas. Gracias. Gracias. Gracias.